Reina y Madre, Virgen pura, que el sol y cielo quizás no la no alcanzó, la triste herencia de Adán, como en vos, reina de todos, si llena de gracia estás, pudo caber igual parte de la culpa original. Reina y Madre, Virgen pura, que el sol y cielo quizás no la no alcanzó, la triste herencia de Adán, que toda mancha estás libre, y quien pudo imaginar, que vino a faltar la gracia, en donde la gracia está. Reina y Madre, Virgen pura, que el sol y cielo quizás no la no alcanzó, la triste herencia de Adán, si los hijos de sus padres toman el pueblo en que están, como en vos, reina y Madre, Virgen pura, que el sol y cielo quizás no la no alcanzó, la triste herencia de Adán, como en vos, reina de todos, si llena de gracia estás, pudo caber igual parte de la culpa original. Reina y Madre, Virgen pura, que el sol y cielo quizás no la no alcanzó, la triste herencia de Adán, que toda mancha estás libre, y quien pudo imaginar, que vino a faltar la gracia, en donde la gracia está. Reina y Madre, Virgen pura, que el sol y cielo quizás no la no alcanzó, la triste herencia de Adán, si los hijos de sus padres toman el pueblo en que están, las llavorando el pueblo en que están, si los hijos de sus padres toman el pueblo en que están, el sol y cielo quizás no la no alcanzó, la triste herencia de Adán. ¡Gracias! Gracias por ver el video.